hola buenas tardes compañeros o buenas noches o buenos días dependiendo de la franja horaria donde podéis ver este vídeo bueno pues mi nombre es josé antonio domínguez para los que no me conocen soy esta de la asociación de la asociación a provincia de la junta directiva y coordinador por andalucía en el proyecto comprovise quería hablaros referente a un tema que va muy enlazado al tema anterior para los que no hay visto lo que es el vídeo el tema anterior se titulaba servicio complejo ver su servicio mejor bueno como he dicho anteriormente el vídeo este que convengo lo que va a presentar vamos enlazado porque se titula lo que es vigilante formado ver su vigilante simplón o básico bueno hemos tratado el tema de simplón o básico es aquel vigilante que es que sale como como todos de la academia con la formación básica la formación de bueno puede ser tanto las 180 horas que está estipulado por el ministerio interior para sacarse por esa vía a través de la policía nacional o el tema de certificado de profesionalidad que son unas 420 y horas que evidentemente pues tienen lo que es la esa formación básica para poder trabajar y realizar dichas funciones pero quería hablaros referente al tema del vigilante de formado de este vigilante formado pues tenemos dos clases de vigilante de esta clase de vigilante formados uno de ellos el que es que es el forma y se costea lo que es su propio curso pagado y luego pues el típico vigilante de seguridad que pues qué es verlo los tutoriales de internet en fin en tema de youtube por ejemplo el tema de los vídeos de orlando profesor en fin que que abarca lo que es el tema de unos conocimientos y se nutre de esos conocimientos que de otros de otros temarios o de otros vídeos tutoriales pero todo de forma gratuita y luego como he dicho anteriormente está el vigilante simplón o vigilante básico que es el típico que que no que no se forma que no no quiere saber nada del tema de conocimientos el tema de lo que es actualizarse sino simplemente pues lo que lo que está por obligado a la hora de trabajar en una empresa de seguridad por lo que es en los cursos de reciclaje de las 20 horas anuales habitualmente que eso sí que son obligatorios y tienen que hacer entonces estos vigilantes simplón pues son los que realmente se cumplen con esa formación porque no le queda de otra porque obviamente es obligatoria pero luego a la hora de hacer otro otro tipo de formación pues no pues que no que pasan del tema que no está por la labor de realizar lo que es este esta formación y el vigilante formado por ejemplo los que se pagan sus cursos pues ellos realmente lo realizan para su trabajo muchos de ellos o es que trabajan por ejemplo del tema de escolta y se hacen los cursos mismo del tema de escolta o por ejemplo el tema de lo que es de explosivo o en fin otro tipo de temario relacionado con el tema de la seguridad o no tiene por qué tampoco también la formación por ejemplo el tema de informática como dicho en el vídeo anterior de una en los servicios complejos pues obviamente tienes con tener conocimientos de informática también de ofimática y claro y este personal pues son los que se dedica a formarse no a a progresar digamos en su lo que es su profesión entonces también como he dicho el tema de la formación tanto la seguridad como el tema de la informática como por ejemplo el tema de la formación ahora que está saliendo mucho el tema de los cursos de drones que es bastante importante y hay muchos compañeros que se apunta al tema de pilotos de drones también una salida buena para hoy hacerse ese curso porque puede salir servicios de ese tipo y si tiene esa certificación o esa licencia o como quiera llamar pues tiene opciones a poder optar a ese puesto y sobre todo pues claro la formación siempre es bueno no solamente para rellenar un currículo sino también para para crear el tema de de si te sale alguna oportunidad en todo en todos los aspectos otro tipo de trabajo por ejemplo hay muchos compañeros que están también por el curso de directores de seguridad no por no por el si el hecho de decir que está mal tema de de estos puestos de directo de seguridad pero te da lo que a opciones a poder optar a otros cargos como el tema de inspector de inspector de coordinador jefe de seguridad en fin también como como todo pues hay compañeros que que quiere ascender quiere progresar y obviamente pues todo relacionado al mundo de la seguridad bastante importante porque también conocer en estos cursos el tema de cómo se realiza el tema una operativa un plan de emergencia un plan de evacuación en fin la verdad que la formación siempre siempre es buena y no solamente para como he dicho anteriormente para rellenar lo que es el tema del currículo sino obviamente si tiene si te sale una oportunidad pues ahí la tienes para aprovecharla en caso que que obviamente no tiene esa formación ninguna pues obviamente no puede no puede aprovechar porque no 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 tiene eso en este caso de ese curso o no tiene esa habilitación o no tiene esos conocimientos para para poder ejercer el cargo obviamente está claro que que siempre lo bueno es el tema de la formación por ejemplo el tema de mi caso y yo pues obviamente he optado por muchos cursos temas de seguridad temas también de informática día a día también me voy formando y por qué no también pues hay otros campos que que aunque no tiene que ver nada con el tema de la seguridad privada pero por ejemplo el tema de la ciberseguridad también se está tocando mucho y también es un campo bastante 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 importante y muy solicitado y cuando quería decir con todo esto que hay personas como el caso mío que es este tema estudia el tema de informática y también soy un apasionado como dice orlando de la seguridad entonces toco digamos tengo eso intentó prácticamente nutrirme de todo esto en conocimiento para ir progresando más que decir por ejemplo de del vigilante simple el vigilante básico pues es el típico que normalmente suele suele ser gente veterana que ya con la experiencia cree que que tiene una ya se crea un tema una formación y que ya no ya en su en su cabeza no pues se cierra en tema de actualización y todo eso sino que ya lo sabe todo por por decir a lo mejor lleva 25 años o 30 años y ya lo conoce todo del tema de la seguridad cuando realmente todo todo no es así hay que actualizarse lo mismo el tema de la informática cada 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 día sale cosas nuevas y el tema de la seguridad pues lo mismo igual hay se tiene que actualizar en todo en todos los temarios no al igual por ejemplo el tema de conocimiento que muchos de los vigilantes de los vigilantes de seguridad pues no tienen conocimientos por ejemplo el tema de las leyes que es bastante importante para nuestro para nuestro día a día para nuestro trabajo no sabe tampoco como el tema de un abogado pero sí conocer y donde el tema de de defenderte a la hora de cualquier incidente que pueda que pueda ocasionar pueda que pueda ocurrir no y claro y siempre pues igual no tocar el código penal lo que es la ley de seguridad privada reglamento sí que que todo el mundo pues pues dice que conoce pero luego a la hora de verdad pues igual cuando se ha hecho el tema de la academia la han repasado y ya están y entonces no 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 tiene esos conocimientos por ejemplo a la hora como por ejemplo de de hacer un informe un informe de incidencia o con tema todo ocurrido pues o por ejemplo el tema de un informe de un suceso por ejemplo pericial por ejemplo uno no conoce tampoco como como se debe realizar sí que entiendo que por ejemplo que esto es cosa de de los peritos pero bueno también está tener conocimiento de de todos estos temas el tema por ejemplo de como he dicho de leyes de que de la constitución que es bastante importante hoy en día que que todo el mundo dice que conoce pero luego a la hora de verdad no conoce de realmente lo que es nuestra nuestro derecho nuestras obligaciones y todo todo esto relacionado qué decir más de del vigilante formado bueno vigilante formado el típico pues profesional que quiere destacar progresar en su profesión evidentemente especializarse para que para que me entendáis especializarse en un campo concreto y abarcar pues esos conocimientos la persona en este caso el personal formado son aquellos que que por regla general son los que los que apasionan la seguridad los que realmente son los que quieren estar más más preparados son de estos tipos compañeros que que tienen lo tienen como vocación digamos esa profesión y siempre y siempre cuando como yo digo sabemos que el tema por ejemplo del salario y todo esto como como está el sector está bastante bastante mal eso lo sabemos pero el tema por ejemplo lo que es la profesión la vocación de que le gusta su trabajo el tema de actuación como hombre no estamos al nivel por ejemplo de europa pero bueno quiero decir si realmente si realmente los salarios estuviéramos por ejemplo en la media europea pues la verdad mucha gente pues decidiría lo que es a seguir por ejemplo en la profesión en tener más como diría sería la palabra autoestima porque muchos de los compañeros pues se siente quemados se siente de que de que la profesión pues no no está no no es digna en el aspecto de tanto salario como como todo todos los problemas que está teniendo el tema de intrusismo en tema de de legislación y todo referente a todo esto entonces aparte de de todo ese problema que está en el sector que está en el sector que día a día sufrimos pues hay muchos compañeros que obviamente pues son vocacionales le gusta a su su profesión de vigilante de seguridad y como lleva el uniforme con el tema orgullo independientemente del tema de la empresa a lo que me quiero referir con esto que se siente válido a través de por él mismo no no por el hecho de que lo mire así el tema de la sociedad que sí que hoy en día más lo está valorando está ahí más ahora con el tema de todo esto de la pandemia del cob y hemos estado siempre en la primera línea y no solamente con el tema de del cobi sino obviamente cuando tenemos hemos estado en temas de estos atentados del 11 m de del tren que el ave que ave talco no me acuerdo si era talvia que que descarriló también en el agraver en los atentados de barcelona en fin siempre estamos ahí en la primera línea como yo siempre he dicho no somos los héroes anónimos y esos héroes anónimos pues muchos de ellos son muy vocacionales en su profesión y son grandes profesionales porque se forman y la verdad que 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 en ellos tanto formación en todos los aspectos como yo digo es mucho somos cada todo terreno en el aspecto de lo mismo tanto la formación en primeros auxilios como el tema de protección de incendios en fin que tenemos lo que que yo digo siempre tener esa formación a la hora de actuar en nuestro en nuestro servicio que eso es bastante importante por ejemplo el tema de cómo utilizar un instructor en fin hay muchas veces los cursos que de reciclaje pues en muchas de las ocasiones siempre toca el tema de extinción y eso no pero por ejemplo el de de esa de filiador todo eso no en el tema de reciclaje hay muy pocos cursos de este tipo y es importante que para para el vigilante de seguridad en el día a día que puede pasar por ejemplo el tema de un centro comercial que tengan puesto el tema de de esa y la verdad y si se sabe utilizar porque realmente ha hecho el curso y como no como los compañeros que que una vez salieron no en fin en mi localidad estos compañeros por que hicieron el curso de de esa salvió salvo una niña de prácticamente crea de ocho meses y se me está escuchando estos compañeros la verdad que felicitaciones por ello la verdad que en ese aspecto nos podemos sentir orgullosos de de todos estos compañeros y por qué porque obviamente son los que los que están para ahí para están para para formarse y sobre todo eso para salvar vidas y como no ante todo sabemos que que estamos para para la ciudadanía para la sociedad y aunque en muchas ocasiones no no nos quieran no nos quieran reconocer porque ver no ver siempre siempre estamos ahí ahora lo que es el tema de instituciones es pública y todo esto no no nos quieran reconocer siempre estaremos ahí al pierde la primera línea de toda la la sociedad y si y como no siempre pues estamos siempre nos ven centros comerciales supermercados en fin administraciones públicas que visibles somos los únicos que somos anónimos porque obviamente las administraciones no nos reconoce el hecho de de las actuaciones que de los compañeros a excepto lo que comenté anteriormente de estos compañeros de que salvaron a esta niña que obviamente si fueron reconocido por la delegación de gobierno y como no ante todo que todo actuación reconocida pues que también sea sea una labor importante a la hora de de recompensar digamos no solamente en el en el día de la seguridad privada sino que cuando haya temas de actuaciones que evidentemente tiene un reconocimiento pues también hago llamada a la tanto fuerza cuerpo a la fuerza y cuerpo de seguridad del estado como a las administraciones públicas de que de que se reconozca la labor de de esos vigilantes bueno y con todo esto quería también comentar y no quisiera tampoco abrir ampollas en ningún compañero referente si se ha sentido identificado con con el vigilante básico o simplón bueno decir que que no es que esté menospreciando la labor del vigilante ni en el hecho de que de que sea un vigilante simple sino que compañero no te no te actualizan no quiere formarte obviamente pues un vigilante básico o simplón y la verdad por eso pues pues no quiero tampoco que que menosprecien mis palabras en ese aspecto y como no y también está a tiempo que quiera totalmente formarse y quiera progresar y ser grandes profesionales del sector como no hay muchos y muchos compañeros como todos yo 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 me encontrado de de los dos tipos tanto el simplón como el formado y el gran profesional suele también ocurrir que el formado será por el tema de la vocación resulta ser buenos compañeros buenos compañeros en el aspecto de en general del tema del servicio de 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 auxiliar te cuando tienes algún incidente sin embargo el simplón pues es un poco reacio a aceptan la palabra compañerismo es el típico que que es muy independiente el mismo de 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 todo lo relacionado al tema del tema de la seguridad y al tema del dinero como una persona que siempre habla de otros temas pero no relacionado con la profesión es el típico como he dicho pues independiente de de todos los relacionados a estos temas de de la seguridad Con él no va el tema del compañerismo, el tema de la actuación a la hora de actuar, se quita del medio o no actúa. No es por nada porque, claro, tampoco tiene una información. En el caso, por ejemplo, de la defensa personal policial, pues claro, no sabe cómo actuar y obviamente no reacciona con él. O se queda bloqueado o se quita del medio de la actuación del compañero a la hora, por ejemplo, de ayudar. El típico que conmigo no va, ¿no? Es el típico que a lo mejor va a estar cuando está en servicios, como yo digo, servicios mojones, evidentemente. Bueno, y en muchas de las ocasiones están en servicios mojones, en servicios donde no hay tampoco esa tecnología, el tema de, como he dicho anteriormente, el tema de la informática, del ordenador. Son más simplones porque ellos no quieren saber nada con el tema de la informática, de tecnología, de alarma, sino servicios, como yo digo, el tema de una obra, el tema de una urbanización, vigilar el tema de una organización, por ejemplo, en un supermercado. Pero, ¿sabes? Como diciendo, no, conmigo no, yo no quiero nada referente a complicaciones, a responsabilidades y todo el tema este. A eso me refiero. Bueno, pues espero, compañeros, que os haya gustado el vídeo y nada, nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por vuestro interés, por vuestra, sobre todo, colaboración con este programa de Orlando Profesor. Y muchas, muchas gracias por vuestra atención. Un saludito. Hasta luego. Gracias.